¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocio Vago. El día de hoy continuamos la parte número 2 sobre las prepositional phrases. Sí, número 2. Así es que ya sabe, corra, vuele, tráigase su equipo, tráigase su mochilita para que tome de vida nota. Estas prepositional phrases están por todas partes y usted necesita conocerlas. Así es que ya sabe, ponga mucha atención. La primera parte de la clase es en inglés pero es una práctica de listening. Trate de entender lo más que pueda. Posteriormente repito todo en español. Así es que comencemos. Let's get started. Chuk. So prepositional phrases. And this is the second part. In the first one you can find prepositional phrases with at as at the age of, at all cost, at hand, at least, at the moment, at night, at once, and also with the preposition for, like for ages, for breakfast, for a change, for fun, for fun, for good, for good, for life, and for love. If you haven't seen that class, number one, you can find the link over here and you can study those prepositional phrases. So now let's continue. So the first one, for the time being. It is for now. I sold my car. So for the time being, I'm using my bike. That's a good idea. So I sold my car. So for the time being, I am using my bike. So for the time being, for the time being. It means for now. Next, for once. For once means for the first time or just one time. Like, I wish the bus comes on time for once. Oh yeah, I know that. I wish the bus comes on time for once. It means it never does that. So hopefully today, at least today, for once. So next, for a walk. After dinner, we always go for a walk. It is like just for pleasure. After dinner, we always go for a walk. Just let's give a little walk around. It said for a walk. Next, for a walk. Next, for a while. For a while means just for some time, not too long. I will rest for a while. I will rest for a while. It means something like, I don't know, 15 minutes or something. Not too long. Just for a while. And now with the preposition by. Like, by accident. I know you did it by accident. Oh, sorry about that. I know you did it by accident. It wasn't on purpose. That's for sure. Next, by birth. He's an artist by birth. Next, by birth. They go to school by birth. Yeah, that's a good idea. They socialize. They go to school by birth. They go to school by bus. And by chance. It's like, hmm, casual. They met by chance. By far. The U.S. is by far the largest corn producer in the world. Mm-hmm. Shame on you, Mexico. The U.S. is by far the largest corn producer in the world. By hand. I love all those crafts made by hand. I love all those crafts made by hand. So, somebody made them. Not a machine. A human. Next, by law. The use of phone is here forbidden by law. So, you cannot use the phone. It's by law. The use of phone in here is forbidden by law. So, you cannot use the phone under any circumstance. By surprise. Your beautiful gift took me by surprise. Yes. Your beautiful gift took me by surprise. So, I didn't expect it. Thank you. And now, with the preposition from. From now on. It is very important that you memorize this one. It's very common. From now on, you will do your homework before dinner. Mr. O.J. From now on, you will do your homework before dinner. It means starting today, from now on. And from time to time, it means to sometimes. From time to time, I played board games. It means not very often. Just from time to time. And, as you know, I don't want you to get exhausted. So, this class is going to be continued. Yeah, it's going to be a third part. But, it is very important that you study them. All of them. So, got it? I know you did it. And, I'm going to ask you, if you haven't subscribed to this channel, I suggest you to do so. You just need to click on the red button here below. And, don't forget to click on the bell so you get a notification each time I have a new class. And, now, you're welcome to stay because I'm going to repeat everything for my Spanish speaker students. And, if you don't, thank you for watching and see you next time. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Vamos a ver ahora esto en español. So, let's switch to Spanish. Recuerde, haga un esfuerzo por entender la parte de inglés lo más que pueda. Repítala cuantas veces haga falta porque hay que afinar el oído. Y, ahora, en español, en shook. Prepositional phrases. Esta es nuestra clase número dos. En la primera parte, vimos prepositional phrases con la preposición at, como at the age of, at all cost, at hand, at least, at the moment, at night, at once. Y, también, vimos con la preposición for, for ages, for breakfast, for a change, for fun, for good, for life, y for love. Y, si usted no ha visto esta clase número uno, no le pongo aquí el enlace porque no puedo poner el enlace dos veces. Lo puse en la parte de inglés. So, let's continue. Continuemos con nuestra clase. Y, vamos a ver, for the time being. Significa, por el momento, por ahora. I sold my car, so, for the time being, I'm using my bike. Vendí mi auto, mi carro. Por el momento, estoy usando mi bicicleta. Es una buena idea, ¿por qué no? El siguiente, for once. For once significa, por una vez en la vida. I wish the bus comes on time for once. ¿Ve por qué lo dije así? I wish the bus comes on time for once. Deseo que el autobús venga a tiempo por una vez en la vida. For once. Y no se confunda con at once. Eso lo vimos en la clase número uno y tiene un significado diferente. At once, for once. La siguiente, for a walk. Significa un paseo, por un paseo. After dinner, we always go for a walk. After dinner, we always go for a walk. Después de la cena, siempre vamos por un paseo. Así es la expresión, for a walk. Familiarícese con esto porque es muy común. Y esta que sigue, no se diga, for a while. Significa por un rato. I will rest for a while. I will rest for a while. Descansaré por un rato. Es simplemente un rato. Es impreciso, cierto, pero no es horas. Solo for a while. Y con la preposición by, veamos. By accident. Por accidente. I know you did it by accident. Ouch. I know you did it by accident. Yo sé que lo hiciste por accidente. No fue a propósito. I know you did it by accident. By birth. Es de nacimiento. Es algo nato. He is an artist by birth. He is an artist by birth. Se puede traducir como él es un artista nato. De nacimiento. By birth. Por autobús. They go to school by bus. They go to school by bus. Ellos van a la escuela por autobús. En autobús. By bus. By chance. Por casualidad. They met by chance in a Christmas celebration. Ellos se conocieron por casualidad en una celebración navideña. By chance. By far. Por mucho. De lejos. The U.S. is by far the largest corn producer in the world. The U.S. is by far the largest corn producer in the world. Los Estados Unidos es, por mucho, el mayor productor de maíz en el mundo. By hand. Esto significa hecho a mano. I love all those crafts made by hand. I love all those crafts made by hand. Adoro todas esas manualidades o artesanías hechas a mano. No son hechas en China por una máquina. No. Esto lo hizo alguien a mano. By hand. By law. De acuerdo con la ley. El uso del teléfono aquí está prohibido por la ley. Así es. By law. Law significa ley. De tal forma que by law significa por la ley. By surprise. Por sorpresa. Your beautiful gift took me by surprise. Your beautiful gift took me by surprise. Tu hermoso regalo me tomó por sorpresa. Ya. Sorpresa. By surprise. Gracias. Y ahora con la preposición from. From now on. De ahora en adelante. From now on. You will do your homework before dinner. Ooh. From now on. You will do your homework before dinner. De ahora en adelante harás tu tarea antes de la cena. From now on. Apréndasela. Es muy importante. From time to time. De vez en cuando. From time to time I played board games. From time to time I played board games. De vez en cuando jugué juegos de mesa. Sí, en español suena raro. Jugué juegos de mesa. Jugué jugar. Pues sí, pero aquí no estamos hablando español. Solo le estoy diciendo lo que esto significa. From time to time. Apréndaselo. Es muy común esto. Y ya sabe usted que lo que yo pretendo es que usted se aprenda todas estas expresiones. Por lo mismo no lo voy a dejar exhausto. De tal forma que esta clase continuará. Sí, va a haber una tercera parte. Ok. So, got it? Yes, yes, yes. I know you got it. Es muy importante que se dedique a estudiar estas frases porque son de la vida diaria. Son cosa cotidiana. Y le quiero pedir, si usted no está suscrito a este canal, que lo haga dando clic en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y no olvide dar clic también en la campanita para que le llegue una notificación cada vez que yo suba una clase. Tengo más de 300. Y si usted gusta verlas en orden, lo que debe hacer es formar parte del grupo de Facebook llamado Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. El enlace lo pongo aquí en la cajita de descripción. Este es un grupo privado, pero es completamente gratuito. Usted no tiene que pagar nada. Lo único que tiene que hacer es solicitar su acceso y decir que usted es alumno mío aquí en el canal de YouTube. ¿Y qué ventaja encuentra usted al formar parte de este grupo? Bueno, pues que allí encuentra usted los cuatro catálogos de clases. Uno para nivel básico, otro intermedio avanzado y uno más para todo el alumnado. Estos catálogos son listas de las clases en orden y además clasificadas de acuerdo al nivel básico, intermedio avanzado. Y allí mismo encuentra usted el enlace para abrir la clase aquí en YouTube. De tal forma que esta es una gran herramienta para que usted pueda tener el control de las clases que ha estudiado y lograr su meta. ¡Succes! Claro que sí, lograr el éxito. Recuerde constancia, perseverancia y por supuesto que lo va a lograr. Y yo estoy aquí para ayudarlo. Mi meta es que usted aprenda a hablar inglés, pero que lo aprenda bien, como Dios manda. Porque además ya sabe usted que yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!